En el pasado, el sentido del olfato era un misterio para muchos científicos. ¿Cómo distingue el cuerpo humano entre el aroma de unas galletas al horno y el olor posiblemente peligroso de algo que se está quemando? Preguntas como esta han llevado a los científicos a descubrir que las moléculas aéreas producen los olores. Cuando olemos para distinguir un olor particular, las moléculas emitidas por la sustancia viajan por el aire. ¿El tamaño de las moléculas influye en el alcance del olor? Las moléculas más ligeras llegarán más lejos. Los científicos llaman a esto volatilidad. Cuando las moléculas entran en la nariz, viajan por una pequeña zona de tejido denominada membrana olfatoria. La membrana olfatoria es muy pequeña y está en la parte superior de la cavidad nasal. Está compuesta de tejido amarillo grisáceo y cubierta de gruesa mucosa. En la membrana hay numerosas células receptoras, consideradas prolongaciones del propio cerebro. Se supone que cada célula receptora es sensible a la dimensión de cada molécula en particular. Realizada la asociación entre la molécula y la célula receptora, se crea un impulso nervioso. El impulso irá al cerebro a través de un hueso delgado de la frente llamado lámina cribiforme. Bajo esta lámina están los bulbos olfatorios, donde el impulso nervioso tendrá su primera conexión con el cerebro. En el bulbo olfatorio hay estructuras llamadas glomérulos. La función de estas estructuras es distribuir los impulsos nerviosos convergentes de forma ordenada al cerebro. En el cerebro los impulsos se distribuyen a distintas áreas para su descifrado y percepción del olor. Los científicos han determinado que el cerebro humano puede identificar miles de olores distintos. Se puede afirmar que el sentido del olfato es una de las virtudes más importantes del cuerpo humano.